¡Callaza! ¡Callaza! ¡Vocé va a preguntar! Esto tiene punto, chicos. Ya. Michelle. Si tuvieras que elegir un apodo para Gino Cereto, ¿cuál elegirías? El Pechocho o el Pinocho. ¡Callaza! ¡Callaza! Le ha preguntado si tuvieras que ponerle un apodo a Cereto, sería Pechocho o Pinocho. Felizmente son del mismo equipo, Mati. ¡Qué unidos! Yo creo que no gastaría mi tiempo buscando un apodo. Simplemente no... Nada, ya tiene uno. Pero tienes que elegir. Sí, le llamaba, ¿no? Tienes que elegir. Pechocho. Le llamaba de Pechocho. Si hay una persona que le dice Pechocho, yo le diría... Pinocho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No, es la única opción que me queda, ¿no? Nada más por eso. Le pondría otra cosa, pero... ¿Qué le pondría? Dímelo. No me retes, ¿ah? No se está retando. Simplemente, si dices que tienes un apodo para mí. Simplemente, lo que pasa es que yo le pongo apodos a las personas que... que se merecen que le pongan un apodo. ¡Uh! Y yo creo que... ahora... Lo que está pasando con Gino, creo que no cabe un apodo en ese momento. Cero apodos. No. Entonces, no sé por qué eliges uno de los dos. O sea... No, pero ¿qué? Pero me está diciendo... Si tuvieras que elegir uno de los dos, o quieres que te ponga igual que ella. ¿Te gustó el Pinocho o...? O Pechocho, quieres que te diga. No entiendo. ¿Cuál te hubiera gustado más? Elige tú cuál te gusta que te diga yo. ¿A mí? ¿Cuál quisieras que te diga? Mira, con que me llames con mi nombre... Pero si tengo que elegir entre Pechocho y Pinocho... Ya está. Ya eligió. La cosa es que tenga Chocho. ¿Cuál escogerías tú para ti, Gino? ¿Pechocho o Pinocho? Si tuvieras que coger uno para ti. ¿Pechocho? Pechocho, ¿no? Pechocho. A mí también me gusta Pechocho.